Todo lo que estás buscando en un solo lugar. Gimnasio Sauna Namaste. Disfruta de todas las zonas que tiene nuestro gimnasio. Musculación, cardiovascular y funcional. Contamos con las mejores y modernas máquinas de la zona. Salón de baile, aeróbicos, step, full body y taibo. Todas se encuentran correctamente ambientadas y supervisadas por profesionales que guiarán tu entrenamiento. Acelera tus resultados gracias al entrenamiento personalizado a cargo de nuestros instructores profesionales. Aquí encontrarás motivación, exigencia, cumplimiento y seguridad. La alimentación y nutrición es clave para lograr tus metas. Por ello, contamos con un servicio de nutrición a cargo de nutricionistas que diseñará un plan individualizado de alimentación, teniendo en cuenta tus gustos y nivel de ejercicio. Al apoyar la práctica del ejercicio, tu empresa contará con colaboradores sanos, productivos y felices. Por eso contamos con convenios corporativos, donde te brindamos los servicios de activación y charlas nutricionales para tu empresa. Tenemos lo mejor en sauna, con cámaras de vapor, cámara seca, semiseca, duchas calientes, casilleros personales, amplias salas de descanso y juguería. También te ofrecemos masajes reductores con vacuulterapia, masajes anticelulitis, levantamiento de glúteos y mucho más. Entrena, persevera y sé constante, con el respaldo de profesionales del entrenamiento y nutricionistas que cuidarán tu salud y te ayudarán a lograr tus resultados. Gimnasio, sauna, namaste, todo en un solo lugar. Atendemos de lunes a domingo. Ubícanos en la avenida Perú 786, Andahuaylas, costado del ejército Los Chancas, o llamando a 954-640075. 01075.